10 pasos a seguir para estar en un concurso de belleza. 1. Lo primero es preguntarse por qué lo quiero hacer. Ser una reina de belleza es una vocación, no es algo que se hace a ratos. Debe ser un deseo genuino de transmitir a la gente a través de cada presentación. 2. A la hora de decidir participar en el certamen, contar con el apoyo de los familiares es súper importante y ser honesta con ellos de lo que implica participar, ya que se adquieren compromisos que demandarán mucho tiempo y esfuerzo a la candidata. 3. Saber expresarse es de vital importancia, no solo tener conocimiento, es saber transmitirlo con las palabras correctas, la entonación, pronunciación correcta. Esto se logra con clases de oratoria, pero se debe tener claro lo que se quiere decir para que la idea llegue. 4. La timidez es la peor enemiga, una reina tiene que hablar y hacerse notar. La gente siempre quiere saber más sobre la persona que admiran, por eso debe ser extrovertida, conversadora, con carisma y espíritu competitivo, líder y de actitud arrolladora y siempre sonriente. 5. Las normas de cortesía y de etiqueta distinguen a las reinas, saludar, dar las gracias, saber comportarse en eventos sociales y no extralimitarse. Eso dice mucho de ustedes. 6. Cuidado con lo que publicas en las redes sociales. Estas son una carta de presentación, se juzga por lo que se ve. Si no se tiene la oportunidad de compartir con las personas cara a cara en las redes, deben reflejar exactamente quiénes somos, sin generar falsas expectativas. El Photoshop no se puede llevar en la cartera. 7. Una buena imagen personal va de la mano con ser una reina, ya que esta es la exaltación de la belleza de la mujer. Por eso, además de ser una buena persona preparada en conocimiento, debe lucir muy bien en todo momento. 8. Dominar bien los tacones. Una postura erguida, una buena pasarela, será mucha utilidad, porque cuando se sale a escena, se debe transmitir fuerza y contundencia. Aprende técnicas de pasarela. Debe ser uno de los primeros pasos si deseas alcanzar una corona. 9. Aporta a la sociedad promoviendo una causa social. Va muy de la mano con la esencia de ser reina, pero debe ser algo que te nazca del corazón. Los actos fingidos tarde o temprano se vuelven un problema y afectan la imagen de una reina. Hay que ser genuinos. 10. Si bien es cierto que participar en un certamen conlleva lucir lindos trajes de gala, esto por sí solo no garantiza el éxito. Muchas chicas se concentran en hacer cuantiosas inversiones en este aspecto y se descuidan de la parte más importante, ser fiel a su personalidad, que es lo que la hará ser una candidata sobresaliente y destacar frente a todas las demás. Para ser una reina no es necesario tener un cuerpo perfecto, medidas perfectas, ni disponer de muchos recursos. Lo que más importa es la dedicación, el empeño que se haga para alcanzar la meta. Esa es la clave del éxito.